Aquí, 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 aquí y hace el hueso terco de la patria, aquí, aquí, aquí habita la borra encorosa de la historia. Aquí, 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 aquí rondan los sueños silenciosos de los pueblos. Aquí, 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 aquí fue riuda la tierra, aquí, 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 aquí fue derrumbado el sol. Los días que aquí se sucedieron Solo derramaron oro sobre barcos que partían Solo desataron golpes sobre frentes que se alzaban Los días que aquí se sucedieron Solo colmaron la oratoria sonrosada de la dueña burguesía Solo colmaron la paciencia retumbante De los rectos luchadores Y que soy la ciudad genital del continente Tu eres hoy Y de pie sobre tu llanto Y de pie sobre tu llanto Ruina mercanteanteanteanteanteanteanteanteanteateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate only box sucio musica mentica palabra 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 para para paridad cruz sin sucio da te lirante te lirante te lirante te lirante ¿Qué eres sin la cosecha dichosa de tus campos? Sin la historia botada entre tus cerros, sin el lomo fatigado de tus indios, ¿qué eres Cusco? ¿Qué eres Cusco? Sin el verbo repetidamente acción de Tupac, Hugo, Lucho, destructores de la muerte. Solo serías una ciudad de monedas y dados, un pueblo sin ojos y sin manos. Cusco, 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 Cusco. Cusco, Cusco, Cusco. ¡Gracias! Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!